hola amigos muy buenas bienvenidos al canal de magos artesanos de youtube en este canal normalmente subimos vídeos demostrativos de juegos comercializados que nos mandan los fabricantes de los vídeos demos de toda la vida pero hoy comenzamos un nuevo proyecto que es el de los reviews que gran inglés tiene mi nombre es ángel mi nombre es alejandro y nos vamos a encargar de revisar una serie de productos que nos van llegando en la tienda y dar nuestra valoración que siempre será subjetiva porque si lo que vamos a valorar sobre todo es el producto el efecto que produce qué es lo que viene dentro del mar de la calidad de precio la practicidad si es práctico si no es práctico si tiene ángulos si no tiene ángulos no vamos a desvelar secretos eh tienes aquí pensando en que vamos a revelar secretos de suscríbete ahora mismo vete de aquí fuera no vamos a revelar secretos pero vamos a dar una opinión y una opinión muy personalizada de hecho vamos a valorar ya digo para que luego vosotros cuando vengáis aquí a la tienda o los pidáis por ordenador a través de nuestra página web sepáis lo que estáis comprando que no pase eso de que luego lo compras y no sabe lo no y te vamos a explicar exactamente qué es lo que es y si podemos siempre que podamos haremos aquí el juego no como lo hacen los fabricantes en sus vídeos con ediciones de cámara y trucos de cámara lo vamos a hacer de verdad oye sin trucos de cámara que no como que sin truco de cámara a nosotros nunca como trucos de cámara mira 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 ves nunca nunca hay trucos de cámara de la yo nunca he visto eso así que bienvenidos que lo disfruten poco a poco iremos sacando vídeos con frecuencia si te interesa el canal suscríbete aquí echando aquí eso es y si te interesa los productos de magia que vamos revisando no tienes más que entrar aquí así que pues nada os esperamos a todos que los disfruten a verlos chicos